Vamos a buscar Romanos capítulo 10 verso 8 Vamos a estudiar bastante de Romanos 10 y 11 Y esta es una palabra que muchas veces repetimos como sin estar muy conscientes de lo que implica Romanos 10.8 Lo tenemos mis amados Tenga en mente que cuando estamos leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos Le está hablándole a un pueblo que antes era gentil Pero que ahora ha sido lavado por la sangre del cordero Pero es como que le estuviera hablando a usted Está hablándole a los que están en Roma Que han conocido al Señor Y dice, más que dice, cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Ya vamos a seguir para ver cuál es la palabra de fe que predicamos Pero quise poner la referencia de Deuteronomio 30.14 Porque me llamó mucho la atención El apóstol Pablo está haciendo referencia a una palabra que ya existía en el Antiguo Testamento Pero esto me hizo meditar ¿Cómo es que Dios, Adonai, Yahweh, como le quieran llamar los del Antiguo Pacto Ya en Deuteronomio el Señor les había dicho o les había profetizado Y lo mismo, les dijo, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Para que la cumplas Nosotros sabemos que el pueblo de Israel El pueblo que aún no ha conocido o recibido a Jesús o a Yeshua como el Mesías Ellos escriben la palabra y se la ponen aquí en la frente Y aquí en el corazón y la ponen en la entrada de las puertas Y en una mesusa Y lo escriben y está cerca Pero Dios estaba hablando de algo más profundo Cuando dijo esto en Deuteronomio Él está hablando que la palabra Que es Cristo, la palabra Está muy cerca de cada uno de nosotros Está en nuestra boca y en nuestro corazón Cuando nosotros un día reconocimos a Jesús Yo no sé cuántos hicieron una oración Levantaron la mano Sencillamente se quebrantaron No sé cuál haya sido su experiencia Yo creo que cada uno de nosotros Ha tenido una experiencia diferente Cuando venimos al conocimiento del Señor Pero no sé si usted se ha percatado De que el día que nosotros fuimos impactados Estuvimos activados, movidos Para reconocer a Jesús No fue que vino el Espíritu Santo del cielo Para decirnos no La palabra estaba allí Ya cerca de nuestro corazón y de nuestra boca La palabra estaba en nuestro espíritu Y sencillamente fue activada Por la palabra del Evangelio Que alguien predicó Y entonces activó nuestros oídos espirituales Para oír, para entender Y recibimos aquella palabra Y creímos al mensaje Y comenzamos a caminar en salvación Ahora seguimos Con Romanos 10 Quiero seguir del 9 al 11 Y repito la última línea Que leímos del 8 Esta es la palabra de fe que predicamos Ahora yo quiero que usted vea bien ¿Cuál es la palabra de fe que dice el apóstol Pablo? Que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Será salvo Yo quiero repetir esto Porque aunque parece muy sencillo Es muy profundo ¿Cuál es la palabra de fe que dice el apóstol Pablo? Que ellos predican Que si confesáramos nosotros con nuestra boca Que Jesús es el Señor No un Señor Sino el Señor El único Señor Y creyeremos aquí en nuestro corazón Que Dios le levantó a Jesús de entre los muertos Seremos salvos Medite por un momentito Si usted cree en su corazón Lo que aquí dice Que Dios le levantó a Jesús de entre los muertos Medite por un momentito Si usted ya ha confesado con su boca Que Jesús es el Señor A lo mejor Usted no pasó al frente Hizo una oración en público Pero usted ha confesado Y ha dicho quizás en sus oraciones En la noche En la mañana Cuando va en el carro En el autobús Cuando está en el trabajo A lo mejor le dice Jesús Ayúdame Señor Te necesito ¿Cuánto lo hemos hecho? Así como De una manera natural Tal vez no diciendo Yo creo lo que dice Romanos 10, 9, 11 Que si No Pero usted ha creído Y le ha aclamado al Señor Aunque no haya hecho una oración Ahora dice Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Pues la escritura dice Todo aquel que en él creyere No será avergonzado Yo quiero hablar un poquito de esto Quiere decir que hay dos maneras de creer Según esto Con la mente Y con el corazón ¿Verdad? O sea que hay gente Que cree solo con su cabeza Solo con su mente La gente intelectual Cree solo con la cabeza Pero la gente espiritual Cree también con el corazón Y entonces cuando usted cree en algo Con todo el corazón Aunque a veces vengan dudas a la mente Pero usted ha creído con su corazón Usted va a vencer Eso quiere decir que usted Creyó Se apasionó Tuvo algo Una experiencia Justicia interior Profunda Y creyó Con una fe Activa Dentro de usted Y entonces Aquí dice Que con el corazón Se cree para justicia Quiere decir Que solo los que creen Con el corazón Son justificados ¿Me está captando? No es un asunto De que yo intelectualmente Repetí Yo leí un libro Y aquí dice Repite esta oración No Es que yo creí Internamente Con mi corazón De una manera Que nadie me va a convencer De lo contrario Porque yo siento Porque yo experimento Porque yo creo Internamente Y no me importa Lo que digan Falsas doctrinas No me importa Lo que se esté hablando Allá afuera No me importa Las doctrinas De error o de engaño Yo he creído Yo sé Que Jesús es el Cristo Y yo sé Que mi padre Lo levantó Entre los muertos Yo sé Que él resucitó Al tercer día Yo sé Que él no se quedó En la tumba Yo sé Que él subió A los cielos Yo sé Que le envió Al Espíritu Santo Yo he creído Yo lo siento Yo lo vivo Yo lo experimento Y cuando yo he creído Con mi corazón Aunque anduviera En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque él está Conmigo Porque yo lo he vivido Porque yo lo he creído Porque él es mi Señor Él es mi Salvador Y fuera de él No hay otro Y pase lo que pase Yo sé Que él me salvó Y yo sé Que él me ama Yo he creído Interiormente Aunque usted No lo haya Confesado Declarado Públicamente Si usted ha creído Usted fue justificado Eso quiere decir Que desde el momento Que usted cree Se activa El poder De la sangre Del cordero Sobre usted Usted ya fue justificado El Padre lo ve Lo ve cubierto De la sangre de Cristo Usted ya no va al infierno Que nadie le diga Que usted se va a perder Porque usted creyó Con su corazón Y usted Ha sido justificado La justicia Del Padre Que es Jesucristo Está sobre usted Usted ha creído Pero cuando usted Confiesa Con su boca Dice que se confiesa Para salvación Quiere decir Que justificación Está incluido En salvación Pero salvación Abarca mucho más Que justificación La justificación Es en el Espíritu Su Espíritu Es salvo Su Espíritu Es regenerado Su Espíritu Es renovado Usted nace de nuevo Porque creyó Con su corazón Pero cuando usted Comienza a confesar Y a declarar Y a proclamar Que Jesús Es el Señor Que Jesús Es su Salvador Que Jesús Es su Sanador Que Jesús Es su Restaurador Y a veces Lo confiesa Cantando Pero lo hace Con fervor Entonces Se inicia El proceso De salvación Completo Porque salvación En el hebreo Y en el arameo Quiere decir Liberación Quiere decir Sanidad Quiere decir Prosperidad Entonces Cuando usted Está confesando El poder De la palabra Que sale De su misma boca Comienza Comienza a producir Liberación En su cuerpo En su alma En su mente Cada vez que usted Declara con su boca Y confiesa Que Jesús Es el Señor Después de haber creído Con todo su corazón Usted está siendo liberado Usted está siendo salvado Usted está siendo renovado Usted está siendo transformado Por eso es importante Que usted confiese Cuantas veces sea Jesús Tú eres mi Señor Porque el poder Que sale De la boca Que confiesa El Señor Hijo de Cristo Trae salvación Y trae liberación Y yo quiero decirle La salvación La liberación Es un proceso Continuo Que terminará Con la adopción De nuestros cuerpos Hasta que tengamos Un cuerpo glorificado Usted sigue siendo Salvado Salvado De su mente Salvado De su carne Salvado De las obras De la carne Salvado De las tentaciones Salvado De las iniquidades Salvado De los efectos De las transgresiones Generacionales Salvado De todo Lo que pudo Haber heredado Usted necesita Seguir declarando El Señor Hijo de Cristo Y confesando Con su boca Para que la salvación Sea cada vez Más fuerte Más poderosa Hasta limpiarnos Completamente Yo quiero Que usted guarde Esto muy bien En su corazón Seguimos con Romanos 10 Versos 12 Y 13 Estoy siguiendo Porque no hay Diferencia Entre judío Y griego Para Dios Ya no hay Diferencia Amados Entre judío Y griego Pues el mismo Que es Señor De todos Es decir El Cristo Que es mi Señor Es Señor De los judíos Es Señor De los griegos Es Señor De los italianos Es Señor De los de Australia Es Señor De los guatemaltecos Es uno para todos Es rico O abundante Para con todos Los que le invocan O los que claman A Él Como usted quiera decirlo Porque todo aquel Que invocare El nombre del Señor Será salvo Amados Muchas veces Nosotros tenemos Parientes muy cercanos Que no conocen A Jesús Y de pronto Uno les ha hablado Y les ha hablado Y les ha predicado Y les ha regalado Biblias Con dedicatoria Y le regala Tarjetitas Declarando la palabra Y usted aprovecha Cada momento Y le da un libro De la hermana Emma Y lo unge Y le pone la dedicatoria Y le hace Todo lo que usted quiera Y pueda hacerle Y nada Pareciera que nada Y de pronto Quizá esta persona Enferma Gravemente Y usted es preocupado Pero y de pronto Antes de partir Esa persona Invoca El nombre del Señor Bueno yo creo Que la Biblia Es verdad Yo creo que la Biblia Significa lo que dice Sin querer agregarle Ni quitarle Y la palabra A mi me dice Que todo aquel Que invocar El nombre del Señor Será salvo Y yo he visto Gente que era tan dura Y que en su lecho Y que en su lecho de enfermo Claman Le dicen Señor Jesús Ayúdame Yo creo que están invocando El nombre del Señor Y toda aquella palabra Que les dimos Y todo aquello Que les leíamos Y todos aquellos mensajitos Que les mandábamos Estaban ahí retenidos Y cuando ellos dijeron Señor Jesús Ayúdame Es como que se activó Todo aquello Que estaba dentro de ellos Y usted puede tener La seguridad Que son salvos Porque la Escritura Lo dice Sabe que ser salvo No necesariamente Es que la persona Se sane Para seguir viviendo El apóstol Pablo Decía Oh miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Para algunos La liberación Es dejar el cuerpo mortal Pero son salvos Porque su espíritu Ha sido justificado Me llama mucho la atención Que el profeta Joel Ya había profetizado Esta palabra Pero he quedado meditando Porque aunque parece sencillo No lo siento tan sencillo Y Joel 2.32 Y busqué en varias versiones De la Biblia Hasta en la Biblia Pechita Porque yo digo Si dice Joel En el antiguo pacto Y todo aquel Que invocar el nombre De Jehová Será salvo No dice el nombre De Jesús Dice el nombre De Jehová Será salvo Y quedé meditando Porque en el monte De Sion Y en Jerusalén Habrá salvación Como ha dicho Jehová Y entre El remanente Al cual Él Habrá Llamado Me llama mucho La atención Y creo que Que esta escritura Representa más De lo que podemos entender Pero la puse Como una referencia Porque el apóstol Pablo Está haciendo mención A esta escritura Que ya había sido Profetizada por Joel Cuando él nos habla Acerca del poder De invocar El nombre Del Señor Seguimos con Romanos 10 14 Al 15 Y aquí Yo quiero darle A ustedes Una amonestación Esta noche Un consejo Llámelo Como lo quiera llamar ¿Cómo pues invocarán Aquel en el cual No han creído? ¿Y cómo creerán En aquel De quien no han oído? Y cómo irán Sin haber Quien les predique Y cómo predicarán Si no fueran enviados Como está escrito Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian La paz De los que anuncian Buenas nuevas Isaías ya lo había Profetizado Acerca de los que Llevan las buenas nuevas Él dijo Cuán hermosos Son sobre los montes Los pies Del que trae Alegres nuevas Del que anuncia La paz Del que trae Nuevas del bien Del que publica Salvación Del que dice A Sion Tu Dios reina Si usted ve bien Lo que está Profetizando Isaías Él dice Los pies Del que trae Isaías no dijo Los pies De los que traen Está hablando De Jesús Está hablando Del Señor Del que trae Buenas nuevas De salvación Porque el mismo Es el Evangelio El mismo Era las buenas nuevas Está hablando Está hablando Del monte De Sion Espiritualmente Cuán hermosos Son sobre los montes Los pies Del que trae Alegres nuevas Del que anuncia La paz Del que trae Nuevas del bien Del que publica Salvación Quien fue el que vino A publicar libertad A los cautivos Apertura de cárcel A los presos Está hablando Proféticamente Del Señor Jesucristo Pero El apóstol Pablo Ya no habla Del que trae Del que anuncia Porque ya Cristo Vino A anunciar Las buenas nuevas El apóstol Pablo Ahora lo está Aplicando A todos los que Hemos creído En el Señor Jesucristo A los que vivimos Conforme el Señor Jesucristo El apóstol Pablo Ya lo pone En plural Porque está Hablando De nosotros Ahora el apóstol Pablo Pareciera que es Un juego De palabras Pero no lo es Él dice Claramente Que los predicadores Tienen que ser Enviados Para que puedan Predicar la palabra Porque al predicar La palabra Entonces oirán Oirán La predicación Oirán El evangelio Del Señor Y al oír Entonces van a creer Porque la fe Viene por el oír Y estos van a creer Pero como van a creer Si no hay quien Les predique Sabe Yo meditaba En que últimamente Está muy de moda Que la gente Comparte testimonio Que la gente Habla Dos horas De lo que el diablo Hizo Y lo malo Que él fue Y después A veces Hasta se les Olvida decir Que Jesús Lo salvó ¿Verdad? Pero Cuán poca Predicación Hay del evangelio Puro Y la palabra De Dios Nos dice Que es el evangelio El que tiene Poder de Dios Para salvación Y lo acabamos De ver Que lo que Necesitamos Predicar Para que la gente Crea Es Que Dios Levantó a Jesucristo De entre los muertos O sea Que él Resucitó De los muertos Que él vino Para llevar Nuestras Tranguesiones Pecados Iniquidades Rebeliones Para justificarnos Y eso es Lo que tiene Poder de Dios Para transformar Las vidas Porque dice Que el que creyera Esto en su corazón Entonces La justicia De Dios Está sobre él Y el que lo confiese Entonces Será salvo Ahora bien Yo quiero que usted Medite Un momentito Cuando fue La última vez Que usted Predicó el evangelio A alguien Que no lo conocía Yo no le estoy hablando De pararse En una tarima Y hacer un evento Masivo de evangelismo Le estoy preguntando Cuando por última vez Usted Le dio el evangelio A una persona Si hay alguien Que el día De hoy Le dio el evangelio A alguien Levante su mano Por favor Que bendición Los felicito Y los bendigo Yo espero Que ustedes Bendiciones Hermano Efraín Que ustedes Cada día Puedan decirle Al Señor Dame la oportunidad De predicarle El evangelio A alguien Si quiere No use la palabra Predicarle Porque cuando Piensan en predicar Piensan en ministerio Piensan en preparación Y se ponen a temblar Pero sencillamente Usted lo que necesita Decirle a las personas Es El Señor Jesús Es el único Que te puede salvar Y tú lo que necesitas Es creer Que Dios lo levantó De entre los muertos Y tú serás salvo Y después Déjale al Espíritu Santo El trabajo Que Él te va a enseñar O a mostrar El camino Por el cual Debes de andar ¿Cuántos el día de ayer Tuvieron la oportunidad De darle el evangelio A alguien? Gloria a Dios Y durante esta semana Tuvieron la oportunidad De predicarle a alguien Excelente Gloria a Dios Yo lo que quiero Mire Yo no le vengo Con nada muy complicado Esta vez yo le veo Vengo con algo sencillo Porque Dios Ha estado inquietando Mi corazón Y me ha dicho Que estamos muy acomodados Que estamos muy Con la pierna cruzada Y abanicándonos Disfrutando de la salvación Pero que de los que aún No han oído La predicación Del evangelio Necesitamos cada día Tomarlo Como un desafío Hermanos El tener la oportunidad De encontrarnos Con alguien A quien darle El evangelio Las buenas nuevas De salvación Y entonces Sus pies serán benditos Sobre todo Si usted camina Para ir A darle el evangelio A alguien Y los que van A los montes Con más razón Verdad Se cumple la palabra Que sus pies Serán bendecidos Porque usted lleva Nuevas de salvación Nuevas de gran gozo Liberación Para los cautivos Y nosotros No debemos Enfrascarnos En que Ay no es que yo Somos una iglesia Profética O he oído Erróneamente Muchos que piensan No si la obra Es del señor El es el que va A añadir cada día Los que han de ser salvos Amados míos Pero si ustedes ven Como era la iglesia Primitiva El Espíritu Santo Añadía Pero mire a ver Si predicaban O no predicaban Y cuantos miles Se convertían Cada vez que predicaban En el evangelio Lo que quiere decir es Yo hago Lo que he sido Enviado a hacer Yo predico A todo el que Se me ponga enfrente Pero el Espíritu Santo Es el que va a añadir Los que están determinados Para salvación Ese día Pero si usted No puede discernir eso Porque todavía Usted no tiene Totalmente la mente De Cristo Bendito sea Dios Aquellos que cuando Se levantan El Espíritu Santo Le dice Como Ananías Vete a la calle Tal de la colonia La Paz Que ahí tengo uno Para salvación Hoy Y le predicas El evangelio A cuantos Dios Les habla de esa manera Gloria a Dios Por los que Dios Les habla así Y se levantan Dirigidos por el Espíritu Y van a predicar Gloria al Señor Por eso Pero al menos A mí no me habla Así todavía Todos los días El Señor Tal vez alguna vez Me ha dicho Cuando voy a ir A ministrar Y le digo Muéstrame Señor Los que tienes preparados Muéstrame a quien Y ya empiezo A interceder Por la persona Pero todos los días No me está hablando Para decirme A donde voy a ir A predicar Entonces como todavía No lo sabemos Todo No tenemos Toda la mente De Cristo Posicionalmente Si pero experimentalmente No Entonces debemos De predicarle el evangelio A toda criatura Y el Espíritu Santo Para hacer una obra ¿Verdad? Escuchar el evangelio Y si no pues vaya Más allá Por San Bocric Por todos esos lugares Le aseguro Que hay muchos Que aún no han Escuchado el evangelio Seguimos Romanos 10 16 18 Mas no todos Obedecieron al evangelio Aquí está hablando De los judíos Pues Isaías dice Señor ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? Así que La fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Amados Ustedes quieren Activar La fe de alguien Entonces Que escuchen La palabra de Dios La palabra de Dios Trae fe Motiva Activa la fe Para que la gente Crea en Jesús Pero digo ¿No han oído? Antes bien Por toda la tierra Ha salido la voz De ellos De los que predicaron De los apóstoles Y hasta los fines De la tierra Sus palabras Isaías lo había Profetizado Lo quiero mencionar Para que usted vea Que todo lo que está Hablando el apóstol Pablo Tiene un fundamento Desde el antiguo pacto Isaías 53 Verso 1 al 3 Quien ha creído A nuestro anuncio Y sobre quien Se ha manifestado El brazo De Jehová Dice Fíjese Lo que habla Está profetizando Pero está hablando De Jesús Quien ha creído A nuestro anuncio Sobre quien Se ha manifestado El brazo De Jehová Aquí responde Sobre quien Se manifestó El brazo De Jehová Subirá Cual renuevo Se manifestó Los cuentan Los cuentan La gloria De Dios Y el firmamento Anuncia La obra De sus manos ¿Sabe lo que esto Quiere decir hermanos? Que por las obras Del Señor Nosotros podemos Reconocer Que Él es O sea que aunque No Escucharan La predicación Con ver Toda la creación Que muestra El poder De Dios Sería suficiente Para creer En Él Y dice Un día Emite palabra A otro día Naturalmente El día No habla ¿Verdad? Naturalmente Pero lo que está Diciendo Es que la palabra De Dios Que es eterna Va de un día Para el siguiente día Su palabra Es eterna No deja de ser Y una noche A otra noche Declara Sabiduría No hay lenguaje Ni palabras Ni es oída Su voz Está hablando De la creación Sencillamente Que aunque dice Que un día Declara al otro día Dice que no hay lenguaje Ni palabras Está hablando De la creación Que por sí misma Se declara Y habla De la magnificencia Del Señor Y luego repite Luego dice Lo que el apóstol Pablo dijo Por toda la tierra Salió su voz Y hasta el extremo Del mundo Sus palabras En ellos puso Tabernáculo Para el sol Yo creo Que desde que Dios Creó la tierra Desde que Dios Creó el firmamento Desde que Dios Hizo todas las cosas Y dijo Sea la luz Esa palabra Salió Hasta los últimos Confines de la tierra Porque la escritura Nos dice Que por su palabra Todas las cosas Fueron hechas Y fueron creadas Porque hay un poder Creativo En su palabra Pero esa palabra Es eterna Quiere decir Que aunque El Señor No repita Lo que una vez Dijo Ya salió La palabra Y como un día Se la cuenta El otro día Y una noche La otra noche Declara sabiduría La palabra Está eternamente Moviéndose En los aires Y en la atmósfera Y esa palabra Es activada Cuando usted Declara El evangelio Esa misma palabra Que salió Por los aires Y que está Aquí en el ambiente Es activada Para producir Fe en las personas Por eso es importante Que usted active La palabra Y la voz Que Dios Habló Desde la eternidad Espero que me esté Captando Lo que le estoy Diciendo Por ejemplo A veces Uno va Por un lugar De mucha opresión Pero usted Declara la palabra Que el Señor Declaró en el principio Y usted dice Sea la luz Sea la luz Usted está activando La palabra Que Dios dijo En la eternidad Pero se está cumpliendo Las tinieblas Se van Y la luz Comienza Me explico Porque fueron Palabras Que salieron De la boca De Dios Y si nosotros Hemos entresacado Lo precioso De lo vil Nosotros somos La boca de Dios En la tierra Y podemos Declarar Las mismas palabras Que Él declaró Y que han salido Hasta los últimos Confines de la tierra Para activar Ese manto De salvación Porque cuando Nosotros Activamos Ese poder Creativo De la palabra Es como que A la gente Se le destaparan En los oídos Y de pronto Comienza A oír Que Jehová Reina Y comienzan A oír Que en Jesús Hay salvación Y comienzan A oír Que Jesús Es el Señor Y algo Comienza a pasar Así es que Usted aún Nos va a ir Directamente A predicarles El evangelio Pero en otras Situaciones O lugares Quizá Lo que va a hacer Es activar La palabra Y declarar La palabra La misma palabra Que salió Desde la eternidad Romanos 11 Del 1 al 5 Romanos 11 Es una de las cartas Más hermosas Que nos va a traer Entendimiento Acerca de nuestra Posición Y la posición De Israel Yo sentí Que esto era Muy importante Y por eso Le digo Que quizá Era oportuno Para esta fecha 11 de septiembre Porque nosotros Debemos entender Cuál es nuestra posición Y cuál es la posición De Israel Y qué es lo que dice El corazón de Dios Así es que Pongan mucha atención Dice Romanos 11 Del 1 al 5 Digo pues Ha desechado Dios A su pueblo Se refiere a Israel En ninguna manera Porque también Dice Pablo Yo soy israelita Recuerde que Él tenía doble ciudadanía De la descendencia De Abraham De la tribu De Benjamín No ha desechado Dios a su pueblo Al cual desde antes Conoció O no sabéis Qué dice de Elías La escritura Cómo invoca Dios Contra Israel Diciendo Fíjese Esta era una invocación A Dios Pero Elías Que se creía El profeta Número 1 Y el único Está haciendo Una invocación Que realmente Lo que él quiere Declarar Es que no hay Nadie más Que sea salvo Sino sólo él Él estaba declarando ¿Verdad? Señor A tus profetas Han dado muerte Y tus altares Han derribado Está hablando De los israelitas Y sólo yo He quedado Y procuran matarme Lo que él está diciendo Es sólo Sólo soy yo La última Coca-Cola Del desierto No queda otro Y qué tal Si me matan Se quedan Sin Sin gente Que ha creído En Jehová O se quedan Sin fieles Eso es lo que Él está creyendo Muchas veces Nosotros nos pega Ese síndrome ¿Verdad? Sólo yo Vengo a la torre A orar Y si yo no viniera No se sostendría Este ministerio ¿A cuántos Les ha dado eso Que le dio a Elías ¿Verdad? El síndrome Del profeta Veintiúnico Pero mire Qué tremendo A veces nosotros No sabemos No conocemos Los corazones O no sabemos Lo que Dios Está haciendo Con otra gente A veces decimos Sólo nosotros Estamos en avivamiento Los demás Están No sabemos ¿Qué sabe usted Lo que Dios Está haciendo Con otra gente ¿Verdad? Pero ¿Qué le dice La divina respuesta? O sea ¿Qué le dice Dios? Ay Elías Me he reservado Nada menos Que siete mil hombres Qué ignorancia De Elías ¿Verdad? Siete mil Que no han doblado La rodilla Adelante De Baal Así también Aún en este tiempo Ya esto lo dice El apóstol Pablo Ha quedado Un remanente Remanente Escogido Por gracia Quiero que diga Conmigo Remanente Escogido Por gracia ¿Qué quiere decir Remanente? Es una parte Que queda El remanente Es un grupo Pequeño Normalmente Pero dice Que es escogido Por gracia Es decir No por sus obras No por lo que hayan Hecho Bueno o malo Sino por la gracia Del Señor Es decir Gratuitamente Dios Escogió Un remanente Que ha quedado Que es fiel a Jehová Y que Dios Lo tiene Porque sencillamente A él le da la gana Si queremos ponerlo De esa manera Dios es soberano ¿Verdad? Muy bien Entonces El apóstol Pablo Dice Que así como En tiempo De Elías Habían 7001 Que no habían Doblado Las rodillas A Val En este tiempo Dice el apóstol Pablo También Hay un grupo Un remanente Que Dios Por gracia Ha escogido Que son gente Que salva Dentro de los judíos Romanos 11 7 a 8 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel No lo ha alcanzado Ellos buscaban Al Mesías Pero no lo recibieron Pero los escogidos Si lo han alcanzado Cuando habla De los escogidos Habla de ese remanente Escogido por gracia Que si alcanzaron Y los demás Los demás Fueron endurecidos Quiero que entendamos Bien esto En Israel Hay un remanente Escogido por gracia Que alcanza salvación Y hay otro resto Que no es el remanente Que esos no alcanzan salvación Ahora quiero que usted recuerde Que cuando el Señor Jesucristo murió En ese tiempo Antes de resucitar Él bajó a ultratumba Y él le predicó A los espíritus Encarcelados Estos eran los que Estaban esperando Los que en esperanza Aguardaban la venida Del Mesías Y Dios les dio La oportunidad De que Jesús Bajara para Predicarles el evangelio Y darle las buenas Nuevas de salvación Les dio oportunidad De creer en el Mesías Y entonces Los que eran parte Del remanente Escogido obviamente Creyeron en el Señor O sea que Dentro de ese remanente Están los que murieron En esperanza Me imagino Que Abraham Y Elías Y Eliseo Y todos los que estaban Creyendo y esperando Al Mesías Eso es importante Que lo entendamos Ahora Dice Que pues Lo que buscaba Israel No lo ha alcanzado Pero los escogidos Si lo han alcanzado Y los demás Fueron endurecidos Como está escrito Dios les dio Espíritu de estupor Ojos con que no vean Y oídos con que no oigan Hasta el día de hoy Dice el apóstol Pablo Cuando él está escribiendo Quiero que entendamos bien Que los que no reciben El evangelio Los que no creen En el Mesías Los que no oyen La palabra de salvación Los que no ven Las visiones Ni la revelación De Dios No es porque Ellos no quieren Es porque Dios Así lo quiso Porque él los ha endurecido Para que ni vean Ni entiendan O sea no es culpa de ellos Dios en su soberana Escogencia Dejó un remanente Que si va a escuchar Y que si va a oír Pero el resto Está endurecido Se endurecieron ellos No Los endureció el Señor Usted va a ver En la Biblia Una y otra vez Que por ejemplo El Señor Endurecía el corazón De Faraón Cuando Moisés Endurecía el corazón De Faraón O sea Dios Tiene potestad Para endurecer El corazón Pero vamos a Entender después Por qué Dios Lo hizo Esto es para que usted Sepa Que no todos Van a oír En Israel No todos Los que usted Les diga Ni les predique Sino solamente El remanente Escogido Ahora pero es Dios Quien lo puso Eso estaba profetizado Isaías 29 10 y 11 Porque Jehová Derramó sobre vosotros Espíritu de sueño Eso es lo mismo Que estupor Que acaba de decir El apóstol Pablo Y cerró los ojos De vuestros profetas Y puso velo Sobre las cabezas De vuestros videntes Está hablando De los profetas Y os será Toda visión Como palabras De libros Sellado El cual Si dieran Al que sabe leer Y le dijeran Lee ahora esto Él dirá No puedo Porque está sellado Está hablando No solo de gente De la banca Está hablando También de profetas Los cuales No ven Ni entienden Aunque tengan Un llamado Porque Dios Los tiene así Y eso necesitamos Entenderlo Para ellos Será como un libro Sellado Cerrado No pueden entender No pueden ver La revelación Aunque oigan Porque usted dice Pero como es posible Que el pueblo de Israel No crea Si hay enlace Televisión Si hay televisión Cristiana Por todos lados Si todo el mundo Está hablando De los milagros Que el Señor hace Como no pueden Entender y creer Hay cantidad De misioneros Por ejemplo El evangelista Y apóstol Maurice Rulo Tiene años De estar yendo A predicar A Israel Benihín Tiene tiempo De estar yendo Muchos ministerios Muy fuertes Marilyn Hickey Gente De mucha autoridad Que tienen el llamado Para ir y predicar El evangelio Pero no se convierte En la gran cantidad De gente ¿Por qué? Porque hay un velo puesto El Señor Los tiene así Espíritu de estupor Para que no vean Ni entiendan Pero hay un remanente Que hay que encontrarlo Pero vamos a ver Me interesa Nuestra posición Que nosotros veamos Cuál es nuestra posición Seguimos con Romanos 11 Del 11 al 12 Digo pues Han tropezado Los de Israel Para que cayesen En ninguna manera Pero por su transgresión O sea Por la transgresión De los de Israel Que no creyeron En el Mesías Vino la salvación A los gentiles Wow Yo no sé Si a usted Le da algo En su corazón Al ver Que Dios Puso estupor Y puso ceguera Y puso sordera En Israel Para que ellos Fueran transgresores Y entonces Para moverlos A celos El Señor Nos da salvación A nosotros Los gentiles O sea Que Dios Sacrifica a su pueblo A su amado A su escogido Al que conoció Desde antes Para que usted y yo Que éramos gentiles Que éramos extranjeros Que éramos al benedizo Pudiéramos tener salvación No sé si usted capta Por qué necesitamos Tener gratitud Con Israel Que tremendo hermanos Pero por su transgresión Vino la salvación A los gentiles Para provocarles A celos Y si su transgresión Es la riqueza Del mundo Porque nosotros Que éramos del mundo Ahora somos ricos En él Y su defección De los israelitas La riqueza De los gentiles Cuanto más Su plena Restauración Si ahorita Nosotros Somos tan bendecidos Imagínense Con la plena Restauración Del pueblo Que tiene que ser Salvo Que va a representar Para nosotros Romanos 11 16 16 Salve Esto es muy importante Que lo entendamos Si las primicias Son santas Cristo es la primicia También lo es La masa restante Usted y yo Somos la masa restante Las primicias Es el primogénito Es el Señor Jesucristo Y si la raíz Es santa Se acuerda Que leímos En Isaías Como raíz De tierra seca Él es la raíz La raíz Del linaje De David Él es la raíz De Isaías Él es la raíz Santa También lo son Las ramas Ya vamos a entender Las ramas Pues si algunas De las ramas Fueron desgajadas Está hablando De las ramas De Israel Y tú Siendo Olivo silvestre Sabe Nosotros Somos Olivos silvestres Éramos Olivos silvestres De los que crecen Por allá En En el campo Allá afuera Que nadie Los sembró Sino que crecieron Hacia la deriva Eso éramos nosotros Olivos silvestres Ha sido injertado En lugar De ellas De las ramas Del olivo natural Y ha sido Hecho Participante De la raíz Que es Cristo Y de la rica Sabia Del olivo La sabia Del olivo Es la unción Del Espíritu Santo No te jactes Contra las ramas O sea Pueblo Que eras Gentil No te sientas Superior A Israel No te jactes Contra Los que son De Israel Y si te jactas Sabe Que no sustentas Tú a la raíz Sino la raíz A ti Tú no eres Quien sustenta A Cristo Cristo Te sustenta A ti Pues las ramas Dirás Fueron Desgajadas Según nosotros Israel ya fue Quitado Fueron Fueron Desgajadas Para que yo Fues Injertado Bien Por su Incredulidad Fueron Desgajadas Pero tú Por la fe Estás En pie No te ensobervesca Si no temes Por la fe Fuimos nosotros Injertados Amados Yo quiero mostrarle Para que podamos Entender Esto es más o menos Un olivo natural El olivo La casa de Israel El olivo natural Representa la casa de Israel Recuerde que el árbol De la vida es Cristo Las ramas Son los israelitas ¿Verdad? Ahora Algunas ramas Aquí fueron Desgajadas Del olivo natural ¿Verdad? Ve la diferencia Aquí está Con todas las ramas Pero hubo Algunos que no creyeron Y que transgredieron Y que no creyeron En el Mesías Por la mano Del Señor Fueron Desgajadas Y entonces Se queda así El tronco Con unas pocas ramas Esas pocas ramas Que quedaron Son el remanente De Israel Las otras Fueron desgajadas Para que lo comprenda Mejor Lo que está hablando Del olivo Ahora Mire como es El olivo silvestre Así éramos Nosotros El olivo silvestre Crece en cualquier lado Todo chiribisco Las ramas Todas torcidas Lo ve ¿Verdad? Si Esos éramos Nosotros Antes de Cristo Ahora Dice la escritura Que fuimos injertados Allí está un hombre Tratando de hacer Un injerto En un árbol De olivo Ahora Fíjese Los que son agrónomos Entienden Como se hacen Los injertos Pero si usted No entiende Ahora va a entender Lo que tiene En la mano Es una cuchilla Que pareciera Como un formón Y entonces Le cortan Un pedazo Al tronco Porque allí Van a poner La otra rama Para que pegue Ahora si usted Quiere entenderlo Mejor Cristo El árbol De la vida Le tuvieron Que traspasar Le tuvieron Que meter Clavos Le tuvieron Que meter La lanza En su costado Tuvo que ser Herido Porque de allí Saldríamos nosotros Para que De lo que Él derramara Agua y sangre Nosotros Por la fe Pudiéramos Alcanzar Salvación De manera Que Cristo De dos pueblos Hizo uno Él tuvo que ser Traspasado Para que nosotros Fuéramos Injertados Comprende Lo que eso Significa Mi hermano Y entonces Quedamos Más o menos Así Ahí usted Ve las ramas Del olivo Natural Y estamos Nosotros Las ramas Del olivo Silvestre Pero ahora Estamos todos En un solo Tronco Recibiendo De la savia De vida Del Espíritu Santo Recibiendo Nosotros Del árbol De vida Estamos Injertados En Cristo Por la pura Gracia Y la misericordia Del Señor Y de dos pueblos Hizo uno Para que seamos La Israel De Dios O sea Que la Israel De Dios Tiene que ver Con el remanente De Israel Y nosotros Los que hemos creído Yo creo que esto No se les va a olvidar Ahora quiero Sigamos Romanos 11 23 Y aún ellos Si no permanecieren En incredulidad Serán Injertados Otra vez Al igual Al igual que nosotros Si hay alguno Que no permaneciera En incredulidad Es injertado Pues poderoso Es Dios Para volverlos A injertar Yo creo que Nuestro clamor Tiene que ser Señor Injertalos Quita la incredulidad De ellos Señor Porque si tú Amado Fuiste cortado Del que por naturaleza Es olivo silvestre Que usted lo vio Y contra naturaleza Fuiste injertado En el buen olivo Contra naturaleza Hermano Porque es que estaban Pegando algo Todo torcido Y distorsionado En un olivo Bien hermoso Y bien frondoso Y bien cuidado Era contra naturaleza Y sin embargo El poder de su sangre Nos hizo que Pegara el injerto Y nos quedáramos ahí Pegados Al árbol de la vida A Cristo ¿Verdad? Dice Cuanto más estos Que son las ramas naturales Serán injertados En su propio olivo O sea que el día Que uno de ellos Cree en Jesús En Yeshua Pega rapidito En el olivo ¿Verdad? En el árbol De la vida Voy a leer Romanos 11 25 26 Y luego me voy Al 28 29 Dice el apóstol Pablo Porque no quiero hermanos Que ignoreis Este misterio Para que no seáis Arrogantes En cuanto a vosotros mismos Que ha acontecido A Israel Endurecimiento En parte Recuerda que lo dijimos En parte Hasta que Diga conmigo Hasta que Haya entrado La plenitud De los gentiles Y luego Todo Israel Será salvo Como está escrito Quiero que entendamos Lo que esto significa Amados Ha ocurrido Endurecimiento En parte A Israel Hasta que Haya entrado La plenitud De los gentiles Esto me da Entender Que cuando Todos los gentiles Hayamos escuchado El evangelio Predicado En toda lengua En toda tribu En toda nación En todo caserío Entonces Dios Quita el endurecimiento Del corazón De los que En parte Fueron endurecidos Para que Todo Israel Sea salvo Amado Pero Alegrese Yo no lo veo Muy contento De esa noticia Eso quiere decir Que si usted Ama a Israel Y usted está Agradecido Lo mejor Que usted puede hacer No es tanto Ir a predicar A Israel Sino ir a predicar A los gentiles Ir a predicar Hasta lo último De la tierra Para que se apresure El momento En el cual Entre la plenitud De los gentiles Para que entonces Todo Israel Sea salvo Si amamos Al pueblo De Israel Vayamos a predicar A los hondureños Si amamos Al pueblo De Israel Vaya predíquele A los de Nicaragua Si amamos Al pueblo De Israel Vaya predique A los de México Vaya predique Al Salvador Vaya predique A la China Japón Donde quiera Pero que entre Rápidamente La plenitud De los gentiles Para que todo Israel Sea salvo Necesitamos entender Que de nosotros Prácticamente Depende El cumplimiento De la palabra Es una palabra Condicionada Necesitamos entender Que nosotros Podemos adelantar O atrasar El tiempo Porque lo que está Al lado No es el tiempo Dice hasta que No dice en el año tal Dice hasta que Haya entrado La plenitud De los gentiles Y si entendemos Esto Entonces vamos A ser prestos Para cumplir La gran comisión Así que En cuanto Al evangelio Son enemigos Por causa De nosotros Ellos son enemigos Del evangelio Por causa De nosotros Usted no puede Ir a los israelitas Y decirles Jesús es el señor Porque para ellos Es una ofensa Porque ellos son Enemigos Del evangelio Por causa Nuestra Para que nosotros Podamos entrar Pero en cuanto A la elección De Dios Del padre Son amados Por causa De los padres Es decir Por causa De Abraham De Jacob De Isaac De los patriarcas Ellos son amados Porque Dios Ama toda Esa descendencia Santa y bendita Porque irrevocables Son los dones Y el llamamiento De Dios Este verso 29 Está implícito En lo que estamos Leyendo Muchos usan Este verso Fuera de contexto Y lo quieren aplicar A los dones Del Espíritu Santo O lo quieren aplicar A los llamamientos Ministeriales Pero Dios Está hablando Que Él hizo Un llamado A su pueblo Israel Y que esto Es irrevocable Pero que tiene Que cumplirse Algo antes Para que todo Israel Sea salvo Y es Que entre La plenitud De los gentiles Amado Yo espero Que usted haya Captado La esencia De esto Y terminamos Con lo que Comenzamos Necesitamos Predicar El Evangelio A toda Criatura Quiere que le diga Algo que estoy Recibiendo Del Espíritu Santo Amados Necesitamos Todos nosotros Hoy Pedir perdón Y arrepentirnos Del pecado De no predicar El Evangelio Todos nosotros Porque es una Ordenanza Y todo lo que es Un mandato De Dios Hay que cumplirlo Él ya nos mandó Por todo el mundo Y predicar Del Evangelio A toda Criatura No dice Al que le mira Cara de que Hoy se va A convertir No dice Al que lo ve Muy pobre O al que lo ve Muy rico Dice A toda Criatura Criatura